En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cinturón, ferragamo, viví ese en la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumo gramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Haciendo hoy con ella no es un crimen y yo voy Amo limosina porque me fascina como tu camina Mi fonita combina hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina Le pasé yo mi look, ahora se cree atesina Ya no me mancha, mami nos vemos en la cancha Las botellas que suben, los culos bajan como una avalancha Borra todos esos TVT, Jeremia entérate Demos un paseíto en calle 13, mami atrévete Todos se dieron cuenta, que lo nuestro es más real que los 90 Me voy Ricky y ellas son mi guita porque Tanto me pego, tanto me pego mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol, bailemos reggaeton Desfilaba en Milán Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí Bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y botella y llevan todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no tose, pues la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la que hable la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora bebe que lo nuestro Ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces Los trajidos y ya quiero que regreses A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de rojo Toma tu cica, hasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vácila, mami De eso se trata Si tú eras mi gata Botamos la plata La neta es tu ojete que siempre te marco Y nunca me contestas Que subo mi historia en directas pa' ti Creyendo que tendré una respuesta Y luego nos vemos en los mismos planes Porque nos llevamos con la misma gente Y tres horas después acabamos peleados Fuera de la fiesta Y no es coincidencia que empece a tomar desde el jueves Y que no use las redes Bueno, solo ayer en la noche Tweeté que el que no sabe qué es lo que quiere Pierde lo que tiene Me siento como si me hubieran pasado encima Cuatrocientos trenes Y todo porque ya no me quieren Ahí me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Lo zapas Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa cherry Eso ahí abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de don Un pa' de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara es tierna Si veo ron, la flaquita cara es Barbie ¡Suscríbete al canal!